amigos eso suena que es real y un amigo de ustedes bienvenidos una vez más a galaxy reacciones en esta ocasión nos tocó algo de terror o de curiosidades no sé cómo clasificarlo pero bueno nos va a poner a pensar eso sí este vídeo se titula el iceberg de personas que viajaron en el tiempo así que vamos a ver qué tal se me hace muy interesante este tema y vamos a descubrirlo después de la intro bueno ya estamos acá el vídeo dura 12 minutos con 46 segundos aquí así que vamos a darle en 3 2 1 let's go las afirmaciones de viajes en el tiempo han sido un tema fascinante y controvertido en la cultura popular y en la ciencia durante mucho tiempo aquellos que van a haber experimentado viajes en el tiempo a menudo relatan experiencias extraordinarias y relatos detallados sobre visitar el pasado o el futuro este es un tema recomendado por uno de ustedes por lo que muchas gracias por la idea sean bienvenidos al iceberg que viajaron en el tiempo fácil podría haber sido yo me gusta este tema al futuro y los aliens la verdad es que son dos temas que más en la cultura por más me dan curiosidad que decir esto es historias del búho y bienvenidos al nivel historias del búho por cierto buen canal va a tener el vídeo original en la descripción marcelo pellegrino ernetti fue un musicólogo monje y exorcista italiano reconocido por inventar una especie de dispositivo para obtener imágenes del pasado como o sea era exorcista musicólogo y aparte hizo una cámara que tomaba fotos del pasado bueno si todas las cámaras no pero a lo que voy es que qué onda un poco más y le faltaba volar también como cronovisor el padre afirma haber podido ver la destrucción de sodoma y gomorra y el rostro de jesús mientras era crucificado a un modo de hoy se cree que el dispositivo está escondido en alguna parte del vaticano y un títor es el señor amigo a un títor ser un viajero del tiempo que el más famoso apareció en varios foros de internet a finales de 2000 específicamente en el año 2000 y principios de 2001 con una serie de afirmaciones intrigantes sobre viajes en el tiempo la tecnología futura y eventos históricos títor afirmaba ser un viajero del año 2036 y había regresado para recuperar un ordenador además advirtió sobre una guerra civil en los eeuu que ocurriría en 2004 y 2015 entre otros detalles sobre su línea temporal lo cual no sucedió una pintura de 1860 del artista austriaco ferdinand george titulada lo esperado supuestamente representó creo en los viajes del tiempo pero creo que no ha ocurrido ninguno aún suena lógico no lo sé pero siento que sí estaba a una mujer sosteniendo y mirando un iphone mientras paseaba por un sendero en el campo sin embargo los expertos en arte desacreditaron estas afirmaciones y afirmaron que el supuesto celular que la mujer sostenía en la pintura era un libro un libro de oraciones sí como una biblia es el nombre de un viajero en el tiempo que afirma haber visitado inglaterra en 1857 francia en 1916 y alemania en 1945 no existen otras pruebas que no sean las fotografías granuladas del hombre vestido con atuendos de las épocas a las que supuestamente viajó como último detalle el hombre también sugiere que podría ser un descendiente de vampiros en 1916 un hombre y su compañero anónimo estaban viajando hacia luisiana cuando se encontraron con una mujer vestida con un estilo muy antiguo viajaba con un niño y las placas de su carro decían claramente 1940 la mujer se veía nerviosa y confundida así que los hombres le gritaron que se detuviera cuando el carro se hizo a un lado del camino los hombres se detuvieron frente a él al bajarse de su auto los hombres miraron hacia atrás pero el coche de 30 años de antigüedad había desaparecido como estamos ahora en el nivel 2 está yendo muy rápido no pero bueno con que se detenga con el experimento filadelfia es un experimento con que se detenga con tiempo en los temas más complejos con eso no basta de invisibilidad llevado a cabo en 1943 o eso también estuvo muy bueno se dice que la marina de los eeuu esto 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 es de los casos más documentados que existen sobre no sé si viajes en tiempo más bien teletransportar es que es que abarca varias cosas hagan de cuenta bueno lo va a contar el señor búho pero lo que yo entiendo es que estaban haciendo un experimento la armada de los eeuu o la marina no sé exactamente qué dependencia gubernamental militar estaba haciendo esto pero era un experimento para volver invisible un barco a un barco y su tripulación no la cuestión es que obviamente pues no salió como se esperaba pero el barco si desapareció desapareció no sólo de verlo sino de quien estaba ahí entonces hubo una serie de acontecimientos el barco apareció después pero habían muchas no sobrevivió ninguna persona había muchas cosas ahí extrañas no lo va a explicar mejor el señor búho vamos a ver a lo mejor no es este no si es este es invisible a un buque usando campos electromagnéticos para así lograr ocultar barcos de los radares enemigos del experimento el barco desapareció completamente de la vista reapareciendo en otro lugar a algunos kilómetros y luego regresando a su ubicación original también se informó sobre efectos adversos en la tripulación como enfermedades desorientación e incluso algunos afirmaron que varios tripulantes se fusionaron con la estructura del barco exacto edward albert pili bueno no lo desarrolló es que es de los más documentados porque obviamente era era un experimento destinado hacia hacia fines militares no entonces todo estaba bien documentado valga de redundancia pero si lo que lo que lo que estaban tratando de hacer era hacerlo invisible pero lo que logrando lograron es teletransportarlo en el espacio tiempo o sea viajan en el tiempo si se si se si se puede ver así y también teletransportando lo del lugar entonces varias personas y se dice que que no se reconstruyeron bien en la materia y se estuvieron bueno la consecuencia es que se fusionaron con el barco así como tal no está está bien extraño pero se dice que es real aunque bueno es difícil de creer investigarlo never investigarlo por aparte porque es un tema para estudiar 1970 alegando haber mantenido encuentros con seres de otro planeta llamados peyarianos y presentando fotografías ah bueno eso sí pero eso es más como contacto extraterrestre sin embargo su caso ha generado gran controversia y escepticismo ya que muchos expertos han cuestionado la autenticidad de sus pruebas acusándolo de manipulación y falsificación de material lo que ha llevado a un intenso debate dentro de la comunidad ufológica sobre la veracidad la leyenda de rudolph france se sitúa en nueva york en el año 1950 cuando un hombre vestido con ropas del siglo 19 fue atropellado por un coche y falleció la investigación posterior del cuerpo reveló que el hombre había desaparecido sin dejar rastro en 1876 los objetos que el hombre poseía revelaron que había viajado en el tiempo desde 1876 hasta 1950 y seguían con el mismo hombre quien supuestamente se había registrado como desaparecido la final de la copa mundial de 1962 no se recuerda mucho sin embargo algo para resaltar debe ser la imagen capturada cuando brasil estaba levantando el trofeo cuando el equipo estaba celebrando la imagen muestra que un hombre parece capturar el momento con su teléfono móvil lo cual en aquel 1960 no hace una cámara no mucho sentido en octubre vamos a regresarle se subió a youtube no tendríamos es una cámara no se capturar el momento esas cámaras que tienen espejos digamos como las reflex pero mucho más grandes y ya básicamente no hay más explicación a eso en 1962 no tendría mucho sentido en octubre de 2010 se subió a youtube un vídeo titulado el viajero del tiempo de chaplin el videoclip analiza los extras de la película de charles chaplin el circo en un momento una mujer se ve caminando y sosteniendo un objeto a su oído lo que y eso es verdad pero nada más hay que comprobar que así sea cierto que esté en la película no al parecer es un teléfono por lo que se empezó a decir que la mujer era posiblemente una viajera del tiempo el vídeo recibió estaba rascando puede ser objeto de noticias en la televisión en su momento pero si lo tiene como muy bajamos ahora al nivel 3 muy bien nivelado en el sitio puede ser una gran coincidencia también o spike si es lo que yo pensé por internet circuló también un supuesto caso de un objeto fuera de lugar como el del punto pasado en el que una persona con un teléfono inteligente de los años 2010 viajó en el tiempo y fotografió un combate de boxeo de mike tais pero es que esto puede ser una cámara instantánea también saben o sea no sólo un celular siento que lo relacionamos mucho con las cosas que tenemos en la actualidad pero no estamos familiarizados con las cosas valga la redundancia que utilizaban en esas épocas también no siento yo creo que es la combinación de ambas siento que eso es una cámara reflex no una reflex una instantánea celebrado el 19 de agosto de 1995 que ganó a los 89 segundos de inicio 95 ya existían ¿no? las instantáneas sin embargo no es esta la razón por la que se recuerda este evento sino por este dispositivo móvil tan salido de su época Víctor Godard dijo que había viajado por el tiempo accidentalmente en 1935 el piloto despegó de un aeródromo en ruina situado en Escocia pero el clima se volvió peligroso debido a una tormenta y tuvo que volver a la pista al regresar también se cuenta mucho eso de viajes tanto de barcos como de aviones que se pierden en alguna tormenta y salen en alguna otra época pero lo más impresionante fue que al aterrizar descubrió que la base aérea había sido digo como los viajes en el tiempo en general pero siento que esta opción la veo muy 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 improbable para mí de hecho el diseño de uno de los aeroplanos era un modelo que nunca había visto él no le tomó tanta importancia y se fue del lugar pero cuatro años después lo enviaron de vuelta a ese sitio y descubrió que estaba teniendo una especie de déjà vu viendo aquel diseño que le sorprendió hace un tiempo que empezó a fabricarse hasta dos años después de su viaje o efecto Mandela trabajaba como contratista y en 1936 fue reclutado para un proyecto secreto en Pensilvania que involucraba experimentos de control mental y viajes en el tiempo después de algunos años Al afirmó que había retrocedido hasta el año 100 antes de Cristo y también se había adelantado hasta el 6037 a finales de los 80 empezó a dar conferencias sobre sus pruebas y dijo que seguía siendo un hombre clave en los experimentos que todavía se hacen en Estados Unidos en el siglo XII un niño y una niña fueron encontrados completamente solos en Wall Pit, Inglaterra no hablaban inglés y su piel era verde ambos fueron acogidos por un algodón o bueno podrían ser extraterrestres también falleció poco después la niña sobrevivió y finalmente aprendió a hablar inglés con el tiempo la chica pudo explicar que había venido desde un lugar oscuro y subterráneo donde nunca salía el sol y donde las personas no envejecían además de que era una civilización completamente avanzada ¿intraterrestres? en 1968 ¿pero eso es que tiene que ver con los viajes en el tiempo? no lo sé bueno, se coló ahí un caso de intraterrenos Charlotte Warburton entró en una cafetería que nunca había visto antes al principio no notó nada extraño pero cuando intentó regresar unos días más tarde el establecimiento se había desvanecido más tarde, Charlotte se enteró de que de hecho efectivamente hubo una cafetería en ese lugar solo que 150 años atrás no amigo y estamos ahora en el nivel 4 ¿te imaginas que te pase algo así? muy loco ¿no? empiezas a hablar de la realidad el doctor Raúl Río Centeno, médico e investigador de lo paranormal relató que una de sus pacientes, una mujer de 30 años, acudió a él con un grave caso de parálisis total de un lado de su cuerpo según su relato, la mujer se encontraba en un bosque de Lima, Perú al ver una cabana iluminada con gente bailando adentro se acercó y vio a ocupantes vestidos con ropa del siglo XVII intentó entrar en la habitación pero cuando estaba cruzando la puerta una de sus amigas la detuvo haciendo que la mitad del cuerpo de la mujer que cruzó la puerta quedara paralizado Mike Marcum pasó un tiempo en la cárcel en 1990 bueno, eso tampoco concluye que fue un viaje en el tiempo no, que era un lugar que tenía la capacidad de albergar o ser un portal hacia otro tiempo no lo sé no lo concluye realmente o sea, fue una amnesia y pasó esos dos años sin recordarlos o si viajó en el tiempo, no lo sé siento que es más probable la primera opción presunto viajero en el tiempo de 2075 que viajó de vuelta a 1910 junto con dos socios ¿1900 o 1800? ahí puso otro número acciones vagas como que en 2019 comenzaría una guerra civil en 2024 una gran hambruna afectaría al mundo y en 2075 se descubriría la cura para la rabia un hombre subcobreado Akan North Beast afirmó haber viajado accidentalmente al año 2042 después de usar su lavadora el joven contó una historia de cómo ¿cómo después de usar su lavadora? sí, es lo que estaba pensando en 2075 para descubrir la cura contra la rabia está está cañón, ¿no? digo, no sé la medicina no avanzó mucho entonces a ver a ver si la próxima vez que utilicé mi lavadora me viaja en el tiempo en el año 2042 después de usar su lavadora el joven contó una historia de cómo vivió un día en el futuro y vio a su yo mayor e incluso se fotografió con él haciendo un gran énfasis en el mismo tatuaje que poseía Akan afirma que fue una de las mejores experiencias de su vida sin embargo esta historia se ha considerado más como un trabajo creativo para un comercial de una compañía de seguros Andrew sí, yo creo que sí participó desde los 7 a los 12 años de edad en un programa secreto del gobierno que trabajaba en teletransportación y viajes interdimensionales y temporales el proyecto estudiaba los efectos de los viajes en el tiempo en niños y adultos y descubrieron que los niños eran inmunes a las consecuencias de viajar al pasado o el futuro ok y finalizamos con el nivel 5 nivel 5 vamos a ver qué tal acá Ali Rasegui es un inventor iraní que en el 2003 registró una máquina de viajes en el tiempo en la que estuvo trabajando durante más de 10 años y que servía para observar los próximos 8 o hasta 10 años del futuro del tripulante sin embargo una vez salió la noticia a la luz pública no se supo nada más de Ali y se cree que fue silenciado por el gobierno amigos eso suena que es real digo muy inconspironoico la verdad pero no sé en dado caso que quisiera fama se hubiera inventado una historia ahí bien loca pero no simplemente desapareció no le veo sentido a eso lógico entonces no se supo nada más de Ali y se cree que fue silenciado por el gobierno en el año 2003 Andrew Carlson fue arrestado porque hizo inversiones en la bolsa por 800 dólares y al cabo de dos semanas ya tenía una fortuna de 350 millones de dólares amigo vieron bajo la sospecha de tener información privilegiada y él dijo que sí la tenía pues era un viajero del tiempo que venía desde el 2256 no sé yo si en el 2256 tengan información de la bolsa de valores de no sé qué año regresó o en qué año fue este caso aún así bueno el dato está perturbador a lo mejor si estaba haciendo no sé cosas fraudulentas no sé cómo se podría hacer eso que sí la tenía pues era un viajero del tiempo que venía desde el 2256 Andrew sabía cuáles acciones subirían y por eso se hizo millonario en tan poco tiempo no pudieron mostrar evidencia en su contra y un benefactor anónimo pagó su fianza para que lo dejaran en libertad después desapareció misteriosamente y fue cuando las autoridades se dieron cuenta de que no había pruebas de su existencia hasta que lo arrestaron curioso este caso también en 1901 dos profesoras de Oxford Inglaterra fueron a visitar el palacio de Versalles María Antonieta uno de los últimos miembros de la realeza que vivió allí fue ejecutada en 1793 cuando las profesoras Anne Moberly y Eleanor Hordyne caminaban por los terrenos del palacio afirman haber visto a María Antonieta sentada sobre un taburete estaba sentada y dibujando completamente ajena al hecho de que dos mujeres la miraban boquiabiertas a ella y a todas las otras quizá era un fantasma a ver hechos extraordinarios requieren explicaciones extraordinarias y creo que esta es una de ellas si la vieron es porque era un fantasma era un fantasma por eso no se de inmutó que también habían aparecido tan repentinamente Antonieta y todos los demás desaparecieron cuando un guía turístico se acercó a las profesoras juntas escribieron un libro sobre su experiencia que adquirió notoriedad por lo verídica que parecía en un video perteneciente a mi bueno solo una historia una historia que se inventaron para vender un libro un grupo de mujeres pasean felizmente por la calle sorprendentemente una de ellas lleva lo que parece ser un teléfono móvil en la orilla una tecnología que no se desarrolló hasta 40 años después algunos aseguran que eran precisamente unos prototipos de teléfonos inalámbricos de una empresa ubicada en Estados Unidos pero fue algo desmentido por empleados de la época la campana es el supuesto nombre en clave de un proyecto científico nazi que se dice que tuvo lugar durante la segunda guerra mundial según algunas teorías de conspiración y relatos no verificables se sugiere que este proyecto involucraba la creación de una tecnología avanzada y secreta posiblemente un dispositivo antigravedad o una máquina del tiempo según las teorías se habría realizado experimentos en un complejo subterráneo en Polonia eso es real que estaban haciendo diversas investigaciones científicas e inventos que según ellos los iba a poner en ventaja en comparación a otras naciones y además en desarrollo como civilización pero pues bueno ninguno de ellos creo se logró concretar a tiempo y nunca sabremos si funcionaron o no o simplemente eran ideas locas ahora vamos a ver los comentarios a lo mejor encontramos algo interesante hola señor búho muchas gracias por haber tomado en consideración mi sugerencia sobre este tema gracias también a quienes apoyaron mi comentario en cada video pidiéndolo claramente es tan bueno como lo imaginé muchas gracias por su gran trabajo señor búho ok grande señor búho al escuchar a su comunidad y a su vez crear este contenido de calidad que me pierdo para nada ok bueno este creo que son más apoyando al señor búho la verdad es que apareció interesante cuanto menos hay algunos casos ahí que me parecieron cuanto menos interesantes los otros creo que los descarto por mera lógica o simplemente porque son sospechosos a primera vista pero hay que investigar cada caso por separado y ver qué tan de cierto es cada cosa y pues bueno al final al final de cuentas cada quien va a tener su propio criterio como dicen en todos los programas de estos de terror o así pero bueno no sé no sé yo si siguen los viajes en el tiempo yo creo que el mundo sería diferente y si existen es algo muy oculto y solo solo sucedieron en accidentes o en casos muy controlados por los gobiernos ocultos bueno no los gobiernos que igual tienen experimentos de ese tipo ¿no? así que bueno ¿ustedes qué opinan? déjenmelo en los comentarios ¿ustedes qué creen? ¿alguno de estos casos saben que es cierto? si no ¿ustedes tienen algún alguna historia con este tema relacionado? estaría muy interesante leerlo en los comentarios pero bueno igual si quieren recomendarme videos de más icebergs o videos de terror y no solo videos de terror también videos musicales videos de curiosidades y de trivias para reaccionarlos aquí en vivo y en directo ya saben dónde en la plataforma morada lo pueden dejar en los comentarios así que bueno si les gustó este video pueden darle un buen like compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal activando la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando subamos un nuevo fino video así que sin más nos vemos en lo siguiente chao y y y y y y Gracias por ver el video.